Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una nueva noticia de Xbox One y es que como habéis visto en el día de hoy, Playstation 4, Sony había revelado en la caja y todos los periféricos que contendrá el día de su lanzamiento la Playstation 4 el diseño de la caja de la consola, como sería y todo pues bueno, Xbox, Microsoft tampoco ha sido menos y hoy ha revelado que su nueva consola, la Xbox One tendrá una edición exclusiva llamada One Day, que significa día uno, para los que no sepan inglés pues esta edición One Day que recompensará a los compradores que reserven la consola antes de su lanzamiento esta edición ofrecerá un mando especial conmemorativo con un pequeño grabado, como podéis ver, que dice Day One así como un logro exclusivo, además también habrá una línea de juegos Day One que se venderán durante los primeros días de la consola a aquellos que los hayan reservado y como podéis ver en la imagen también pone One Day 2013 la caja que hemos visto, que habéis visto, incluirá la consola, el mando, el sensor Kinect y un cable HDMI estará disponible a finales de este año en varios países, incluyendo España por 499€ así que, ¿qué pensáis ahora que ya habéis visto el diseño tanto como de Playstation 4 como de Xbox? tanto su consola, como su caja, como sus juegos ¿qué pensáis de las dos consolas? quiero que me digáis vuestra opinión, ya sabéis dejar un like y un favorito para ayudarnos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima